Arrancó, arrancó, arrancó este tercer set del Mosco Versus Emerson, salta el Mosco No llegaba el Mosco, la bombeada Emerson manteniendo su cambio 0 a 0 el marcador A la batida Recibe Darwin Hill, al sacar los toros Con los puños en alto, solo tendrá que pasar Se queda, se queda, se queda en la red Joey, cambio a favor del Mosco Ahí los tenemos de Armando a la jugada A la batida, Carlos Toro, recibe Edu Alza Joey, salta Emerson Ahora la bomba, cerraba Carlitos Toro Alza Darwin Hill Buena la cerraba por parte de Joey Salta Emerson, ahora cerraba nuevamente Defectuosa la topada por parte de Carlitos Toro Emerson manteniendo su cambio 0 a 0 el marcador En este tercer set Emerson versus el Mosco A la batida Teníamos a Edu Cabrera Alza Darwin Hill, salta el Mosco No controlaba Edu No controlaba la bajada Hacia el lado de Emerson Ahí los tenemos Armando la jugada Darwin Hill Carlos Toro Y el Mosco A la batida Carlitos Toro Recibe Edu Alza Joey Salta Emerson Ya lo chequeó No llegaba Darwin Hill No llegaba la bomba Cambio y cambio A la batida Joey Cabrera Recibe Carlos Toro Alza Darwin Hill Salta ahora el Mosco La bomba La bomba también Le hace lo mismo El Mosco Hacia el lado de Emerson Manteniendo su cambio Y cambio Ahí tenemos a Darwin A la batida Carlitos Toro Lo complica Solo tendrá que pasar Edu Fácil a las manos De Carlos Toro Salta ahora el Mosco Centro corto No llegaba Emerson No defiende Emerson Punto uno Bate uno Recibe cero A la batida Carlitos Toro Recibe Edu Alza Joey Salta Emerson La soltada Cerraba Darwin Hill Alza Carlos Toro Fuerte Salta Emerson Cerraba el Mosco Con las yemas Ahora La soltada No llegaba No llegaba Emerson Niola la soltada Bate dos Recibe cero A la batida Carlos Toro Mala bola Mala bola Se va mala bola Carlitos Toro Ahí los teníamos Armando la jugada Emerson Junto a los mellizos De Machala A la batida Joey Cabrera Recibe Carlos Toro Alza Darwin Hill Salta ahora Centro largo Al lado del servidor No llegaban No cerraban esa bola A la batida Carlitos Toro Recibe Edu Alza Joey Salta Emerson Descabece Perfecta La cerrada Por parte de Carlos Toro Cerraba Solo tendrá que pasar Se pasa esa bola Alza Carlos Toro Salta el Mosco La cruzada No cerraba No cerraba Joey Generando un nuevo punto Bate tres Recibe cero A la batida Carlos Toro Recibe Edu Alza Joey Salta Emerson La cruzada Hacia el lado del Mosco No llegaba Lo dejaba Estático prácticamente En la línea De tres metros A la batida Joey Cabrera Recibe Darwin Hill Al sacar los toros Salta el Mosco La soltada Nuevamente Abriendo cancha El Mosco Abriendo cancha Con la soltada Y la cruzada Al lado de Joey A la batida Carlitos Toro Alza Joey Salta Emerson La cruzada Cerraba Darwin Hill Salta le dice Ya soltada Nuevamente Cuatro 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 Bate cuatro Recibe cero Bate cuatro Cero al cero A la batida Carlitos Toro Alza Joey Salta Emerson Buena la cerrada Por parte de Darwin Hill Salta el Mosco Se queda en la red Se queda en la red Se quedaba en la red El Mosco Cambio para Emerson A la batida Emerson Con brazo derecho Recibe Darwin Hill Al sacar los toros Salta el Mosco La soltada Cerraba Edu solo tendrá que pasar Emerson Facila las manos Salta La soltada Nuevamente Repite el Mosco La soltada Nuevamente Mantiene su cambio El Mosco Manteniendo Juez César No hay abierta No hay abierta No hay abierta No hay abierta Juegue dice el juez A la batida Carlos Toro Recibe Edu Recibe Edu Al Sayoye Salta ahora Emerson No controlaba El Mosco Fuerte al lado El Mosco Fuerte la bajada No controlaba Mantiene su cambio Emerson A la batida A la batida Recibe Carlos Toro Alza Darwin Hill Salta ahora El Mosco Cerraba Edu Ahora le dicen A Emerson La bomba Con los puños En alto Mono Hill Salta ahora El Mosco Cerraba también Con elegancia Emerson La cruzada La cruzada No llegaba Carlos Toro Punto 1 Punto 1 Abrió el marcador Emerson Bate 1 Recibe 4 A la batida Edu Con brazo derecho Recibe Carlitos Toro Alza Darwin Hill Salta El Mosco Cerraba Solo pasa Fácil a las manos Salta Carlos Toro Ahora le dicen Con los puños En alto De Emerson Desde atrás Fácil a las manos De Carlos Toro Alza Darwin Hill Cerraba también Joey Alza desde atrás Edu Ahora le dicen Fácil A la mano derecha Del Mosco Salta ahora Cerraba Con los puños En alto Con la raqueta Ahora le dicen Al Mosco Solo tendrá que pasar Yo dice Edu Alza Joey Salta Emerson Fácil Con elegancia Al Mosco Ahora le dice Buena bola Buena bola Mala 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 bola Dice Mala bola Dice el juez Mala bola Dice el juez Ahí tenemos Las incidencias El público Reclamando Esa bola Tenemos las incidencias Mala bola Mala bola Dice el juez Bate dos Recibe cuatro A la batida Edu Recibe Carlitos Toro Salta ahora El Mosco Fuerte Al lado De Emerson De Emerson Alza Joey Salta Ahora Emerson La cruzada Cerraba Perfecto Carlos Toro Alza Darwin Hill Se volaba Perfecto Le salvaba A Emerson La bomba No cerraba Darwin Hill No cerraba El mono El mono La bomba Bate tres Recibe cuatro Ahí lo tenemos Del Mosco Carlitos Toro Y Darwin Hill Resolviendo dudas Haciendo la jugada Armando la jugada Para poder cerrarle La cancha A Emerson La batida Recibe Carlos Toro Alza Darwin Hill Salta Con los puños De en alto Emerson Con elegancia Con brazo izquierdo Solo pasaba Desde atrás Con la raqueta Reclamos de público Ahora le dicen Se pasaba esa bola Con la red Alza Darwin Hill Salta el Mosco Fuerte Al lado de Joey Controla Se le pasa Nuevamente Esa bola Salta el Mosco La bomba No controlaba No controlaba Edu Ahí tenemos Todas las incidencias Del partido Ahí lo tenemos Armando la jugada Al Mosco Junto a Carlos Toro Y Darwin Hill Bate cuatro Recibe tres A la batida Carlitos Toro Recibe Edu Alza Joey Salta Emerson Ahora Topa Darwin Hill Alza Carlos Toro Cerraba el Mosco Dejaba esa bola Bate cinco Recibe tres Bate cinco Al tres Ahí lo tenemos En las incidencias En las incidencias del partido Armando la jugada El descabece el descabece Al lado del Mosco Lo dejaba estático En el descabece Bate tres Recibe cinco A la batida A la batida Salta el Mosco Salta el Mosco Salta Emerson Ahora se pasa Nuevamente esa bola Alza Darwin Hill Salta el Mosco La soltada Cerraba Emerson Por el lado Zurdo Nuevamente Lo descabezaba A Carlitos Toro Lo descabezaba Ya no llegaba Bate cuatro Recibe cinco Ahí los tenemos A las máquinas A la batida Joey Cabrera Con brazo derecho Recibe Carlos Toro Alza Darwin Hill Perfecta la cerrada Alza con la raqueta Solo tendrá que pasar Emerson El descabece Cierra Encima del público Darwin Hill Se queda Se queda en la red Se queda en la red El Mosco Se quedaba en la red Generando un punto Punto más Para Emerson Yola Cinco a cinco El marcador Cinco a cinco En este tercer quince El Mosco Versus Emerson Niola Cinco a cinco El marcador A la batida Recibe Carlos Toro Alza Darwin Hill Salta el Mosco Buena la cerrada Por parte de dos Salta Emerson Centro corto Centro corto Cambio de cancha Seis Bate seis Recibe cinco Cambio de cancha Cambio de cancha Bate seis Al cinco En este tercer set Seis al cinco A favor de Emerson Niola Junto a los mellizos De Machala Se reanuda ahora Alza Darwin Hill Salta el Mosco La cruzada Bastante fina No llegaba Yo Mantiene su cambio El Mosco A la batida Tendríamos a Carlitos Toro Bate cinco Recibe seis Puega Dice el juez Recibe Du Alza Yo Salta Emerson Con la red Ayudado con la red Mantiene su cambio Emerson Con la red Ayudado Bate seis Al cinco A la batida Yo con brazo derecho Recibe Carlitos Toro Alza Darwin Hill Salta ahora el Mosco Buena la cerrada Por parte de Yo Ahora le dicen A Emerson Fácil a las manos Del Mosco La cruzada Con la red Salta Emerson Con la cruzada Carlitos Toro No controlaba La cruzada Punto para Emerson La bate siete Recibe cinco A la batida Yo con brazo derecho Recibe Carlitos Toro Alza Darwin Hill Salta ahora el Mosco La cruzada Repite la cruzada Al lado de Yo Saque el cambio El Mosco A la batida Carlitos Toro Por la línea Recibe Alza Yo Salta Emerson Mala bola Mala bola Bate seis Recibe siete Mala bola Se va Emerson A la batida Carlitos Toro Recibe Du Alza Yo Salta ahora Emerson La bomba Cerraba el Mosco Desde atrás Fácil a las manos De Du Saca Perfecta Perfecta la cerrada Por parte de Darwin Hill Ahora le dicen Ahora le dicen A Emerson Salta la soltada Se vuela Darwin Hill Pero no llegaba Recibe Darwin Hill Alza Carlos Toro Alza Carlos Toro Ahora el Mosco La soltada Llega Edu Perfecto Cerrando esa soltada Solo tendrá que pasar Buena la cerrada Solo intentaba pasar Carlitos Toro No lo conseguía Muy buena la cerrada Por parte de Edu En la soltada Prácticamente de Emerson Bate ocho Recibe seis A la batida Yo Recibe Darwin Hill Alza Carlos Toro Salta el Mosco La cruzada Emerson No llegaba No llegaba Emerson La cruzada El Mosco Generando su cambio A la batida Carlitos Toro Con brazo derecho Recibe Edu Alza Joe Salta Emerson Ya lo chequeó Ya lo chequeó A Carlitos Toro No cerraba esa bola A la batida Joe Alza Carlos Toro Salta el Mosco Fuerte Solo pasa Edu Alza Carlos Toro Buena la cerrada Por parte de Joe Excelente la cerrada Alza Darwin Hill Fácil a las manos Ahora le dicen a Emerson Ahora fácil A la mano derecha Del Mosco Ahora La soltada Cerraba No lo lograba Emerson No lograba cerrar Esa soltada Bastante fina Con la red Cerrando del encuentro A la batida Darwin Hill Recibe Edu Alza Joe Salta Emerson Se confunde Ahí el Mosco Con Carlitos Toro No llegaba Al centro Largo Emerson manteniendo Su cambio A la batida Joe Con brazo derecho Recibe Darwin El Mono Hill Alza Carlos Toro Salta el Mosco Centro La bajada Al lado Emerson No controlaba Mantiene su Cambio El Mosco Vamos Vamos Le dice Edu a Emerson A la batida Darwin El Mono Hill Alza Joe Salta Emerson Centro Largo Solo pasa El Mosco Fácil A las manos De Edu Alza con La raqueta Joe Ahora le dicen Al Mosco Cerraba Perfecto Edu Ahora le dicen A Emerson La soltada Llegaba Salta el Mosco Se volaban Salvan esa bola Salvan esa bola Los mellizos Centro largo Salta Emerson Con los puños En alto Solo pasa Topaba Darwin Hill La segunda Ahora le dicen A Emerson Lo chequea Buena la cerrada Por parte De Darwin Hill Salta el Mosco Ahora le dicen A Emerson Convierte La típica La patentada Ahí vemos Al público Celebrando A la batida Joe Recibe Carlos Toros Salta ahora El Mosco La soltada No llegaba Edu No controlaba La soltada Bate 6 Recibe 8 A la batida Darwin Hill Alza Lleve Salta de Emerson Centro corto Cerraba Al Mosco Centro largo Por el servidor No llegaba No llegaba Joe Punto más Para El Mosco Bate 7 Recibe 8 A la batida Darwin Hill Recibe Edu Alza Joe Salta de Emerson La soltada La típica Le cerraba Carlos Toro La soltada No llegaba No llegaba No llegaba Edu Se empata Se empata Se empata Se empata Este tercer set Bate 8 Recibe 8 Se empata El marcador 8 a 8 En este tercer set Juegue Juegue Dice el juez A la batida Darwin El mono Hill Alza Joe Salta Emerson Con las yemas Topaba el techo La recepción Por parte de Carlitos Toro A la batida Edu Recibe Defectuoso Salta ahora El Mosco La bajada Salta Le dicen A Emerson Buena bola Buena bola Centro largo Por el servidor Buena bola Punto Punto Bate 9 Recibe 8 A la batida Edu Recibe Carlos Toro Salta el Mosco La soltada Ahora si le cierra Edu Ahora le dicen A Emerson Cerraba el Mosco Solo tendrá que pasar Fácil a las manos De Emerson Ahora le dicen La bomba Alza Carlitos Toro Salta El Mosco Buena la recepción Por parte de Juegue Solo tendrá que pasar Emerson Ahora le dicen Buena la bolada Por parte de Edu La cruzada Punto 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 para Emerson Punto para Emerson Yola A la batida Recibe Carlitos Toro Alza Darwin El Mono Hill Salta el Mosco Fácil a las manos De Emerson Ahora le dicen Fácil también Salta el Mosco Cerraba Perfecto esta bola Solo tendrá que pasar Emerson Fácil a las manos De Darwin Hill Salta el Mosco Manda en red Manda en red Manda en red Punto 11 11 Borrados 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 Punto 11 Bate y sale Alza Darwin Hill Salta el Mosco Cerraba Emerson Esto puede terminar Descabeza Cerraba Ahora Topa Salta Le dice Se le pasa Esa bola Sierra Edu puede terminar Este 15 Con la red Ayudado Solo Que calidad De estos jugadores Se llevan los aplausos Del público Que calidad De estos jugadores No dejan ninguna bola Por perdida No dejan ninguna bola Por perder A estos jugadores Serranuda Serranuda El partido Después de esa Gran jugada Salta Emerson Topa El Mosco Mala Mala bola Mala bola Mala bola Mala bola Mala bola Esto puede terminar Esta puede ser La última jugada Del partido A la batida Edu Recibe Carlos Toro Alza Darwin Hill Con la red Ayudado Con la red Ayudado No llegaba Edu No llegaba A esta soltada Mantiene su cambio El Mosco No quiere dejarse A la batida Darwin El Mono Hill Recibe Edu Alza Joe Salta Emerson Ahora le dice La típica Esta le hizo famoso Dicen A la batida Joe Cabrera Con brazo derecho Recibe Carlos Toro Alza Darwin Hill Salta El Mosco Ahora le dice Esto puede terminar Fácil a las manos De Carlos Toro Alza Darwin Hill Buena la recepción Alza Edu Salta Emerson Se le pasa esa bola Alza Que buena la volada Por parte de Edu Solo pasa Joe Fácil a las manos De Salta ahora Ahora le dice Descabece Funny Juegue 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 El juez Solo pasa Juegue 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 Mala bola Y esto termina Esto se acaba Mucho nivel de estos jugadores Qué categoría de estos jugadores Saludos, saludos de ahí a la gente, saludos, saludos, que nivel de estos jugadores Desde la cancha San Marcos, saludos, saludos de ahí Saludos, saludos, que buen partido que nos han dado estos jugadores el día de hoy Bueno que tal amigos, aquí estamos con el campeón de este partido Emerson Yola Que nos ha dado un excelente partido el día de hoy, que nos puedes decir Emerson, buenas noches Hola, que tal, buenas noches a toda la afición que nos estuvo respaldando a través de los medios de comunicación Y de las redes sociales, al público que se dio cita, que también nos estuvo apoyando de parte y parte Y bueno, sigo muy contento de un triunfo más aquí en esta cancha Prácticamente estamos como que dicen invictos, pero bueno, lo principal que se vio un partido muy emocionante De lado a lado, un partido muy emotivo, que la gente se va muy satisfecha Sí, muy buen espectáculo que han dado el día de hoy, junto a los mellizos de Machala Acompañados desde San Golqui, que tal jugar con los mellizos, que tal la comprensión con ellos Siempre, siempre ha sido satisfactorio jugar con los mellizos, ya que son jugadores de trayectoria, de élite Y bueno, era un partido muy parejo prácticamente para cualquiera de los dos Pero supimos hacer las cosas bien, mantener el equilibrio No salirnos como quien dice, del partido y obtuvimos prácticamente el triunfo en 3-0 Muy buen partido Emerson, el día de hoy que nos has dado Y bueno, a quien dedicas del partido, un saludo que quieras enviar a alguien A toda mi familia que siempre me está apoyando, de allá desde Machala A todos mis amigos allá en Machala también, en la provincia del Oro Y a nivel nacional, a todas las fabricadas también Muchas gracias Emerson Y bueno mis amigos, aquí estamos con las figuras del partido Edu y Joey ¿Qué nos pueden decir esta noche después de un largo partido? Con unas voladas impresionantes de esta noche Buenas noches Hola, sí, buenas noches mi amigo Sí, estuvo un partido muy fuerte, pero gracias a Dios tuvimos resultados que hemos querido Se alcanzó el otro derecho, pero se pudo ganar, gracias a Dios Sí, fue un partido muy duro y como dije mi hermano, se alcanzó el otro derecho y se pudo ganar Pero qué buenas voladas que ustedes nos han demostrado el día de hoy Un espectáculo prácticamente a la gente que sí valoran la entrada Lo que paga la gente, sí vale con estas voladas, con estas jugadas que nos han brindado esta noche Ah no, eso sí, venimos a hacer nosotros, a jugar siempre como se juega bien Y a ganar como siempre se quiere ganar y siempre se gana y a veces se pierde Jugando hasta el último Claro, sí, jugando hasta el último, jugando todo en cancha Claro, algún saludo a alguna persona que dedique en este partido Saludos para la gente de Machala, para la cancha de la Arenal, la cancha de Luis Mario que dice en Puerto Rico Saludos para mi mujer, para mi hermana que me está viendo Y dedico esta victoria a mi madre y a todos ellos Bueno, te dedico esta victoria a mi hermana que me sigue, a mi mujer, a mis hijos, a mi mamá A mis amigos que siempre me apoyan, a la cancha de la Arenal, a la cancha de Puerto Rico, Luis Mario A la cancha de mi compa Betancur, a mi compadre Orlando el Minero, a todos ellos, a mi comadre también Saludos, saludos a todas las personas que les gusta el ecuabol y que disfrutan el bello deporte Muchas gracias y hasta la próxima Gracias 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 por ver el video.